Sí, bueno, en el día de mañana ya estaría comenzando el provincial en la ciudad de Mercedes, Copa de Oro, donde van a participar 16 equipos de toda la provincia, y bueno, donde también a nivel local contamos con 4 equipos de nuestra localidad, así que esperando más el inicio del día de mañana, donde empieza ahora la tarde-noche, y bueno, continúa todo el fin de semana, viernes, sábado, y culminando el día domingo ya la instancia final. Esto es, ¿no es cierto?, Copa de Oro, Copa de Oro, ya se jugó la Copa de Oro, se había jugado hace 15 días en Itatí, ahora es la Copa de Oro, y culminando dentro de dos semanas en Paso Libre la Copa de Campeones, así que en esta oportunidad es Copa de Oro del 4 al 6, en realidad es del 3, porque también hay, como te dije anteriormente, 3 partidos mañana el día jueves, donde inicia, hasta el día 6, que es el día domingo, donde estaría culminando. Eduardo, y como lo decías, ¿no es cierto?, la participación de 4 equipos esquinenses en este torneo. La verdad que sí, contamos con 4 equipos, el Deportivo Esquina, Casa Pérez, San Cayetano, y el Deportivo Unión, son 4 equipos que nos van a estar representando en este provincial. El equipo que juega en el día de mañana que hace su debut, el Deportivo Unión, y los otros equipos estarían iniciando el campeonato el día viernes. Bueno Eduardo, mucha actividad durante el año, a nivel provincial, a nivel local, a nivel nacional del fútbol de salón, ¿no? Sí, pero bueno, todavía nos queda un calendario un poquito, todavía un par de provinciales más, también tenemos un encuentro acá a nivel regional, de la categoría que nos debemos a la formativa, ahora en los primeros días de diciembre, así que todavía, por ahí cerrando el año, pero con mucha actividad todavía, así que, y una vez que cerramos empezamos, así que la verdad que, como bien lo sabés, siempre vos que estás siempre apoyándonos a este deporte, sabés que todo el año se juega, así que, un provincial más, así que, bienvenido sea para los chicos, que ellos son los protagonistas de ir a jugar y rozarse con otros equipos, y bueno, ojalá también en esta oportunidad se les pueda dar un provincial a algún equipo local, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos todos, ¿no es cierto? Que un equipo local, un equipo esquinense, esté en lo más alto de este torneo provincial, ¿no? Y la verdad que sí, porque, a ver, si bien vos decís, tuvimos mucha actividad a nivel local, provincial, nacional, también a nivel local, hoy Esquina necesita traer algo a nivel local, porque también este año, en todas las competencias que hemos salido, a ver, más allá que los primordiales de salir a competir, que salgan a participar los chicos, tienen actividad, por ahí todavía Esquina no ha ganado nada este año a nivel futsal, Futsal, sí que la verdad que nos quedan todavía dos provinciales pendientes, así que ojalá pueda Esquina, como esquinense, como presidente de nuestra asociación, que pueda traer algún premio, ¿no? Algún que sea merecido, obviamente, porque sabemos que tenemos buenos equipos, pero en la provincia también hoy es muy parejo, todas las ciudades han crecido a nivel futbolístico, deportivo, así que la verdad que se hace complicado, muy difícil poder ir a traer un trofeo. Sí, Eduardo, totalmente de acuerdo con lo que decís, de no obtener un triunfo de los equipos esquinenses, pero desde el otro lado también vemos que está bien visto nuestro futbol desde lo más alto, porque tenemos ahora la convocatoria a nivel selección nacional de un jugador esquinense, Matías Arreola. Sí, obviamente que un premio en lo individual por ahí, el otro día cuando hacíamos también una entrevista decía un montón de cosas que se juntan para que Matías pueda llegar ahí, o sea, de preparación, de mucha competencia, en equipo, en selecciones y que lo llevó hoy a estar en una preselección argentina. Pero te vuelvo a decir, como presidente también de la federación, también un orgullo que todos los campeonatos sean, vos más de uno siempre estás presenciando en esta oportunidad, también vas a estar en la ciudad de Mercedes y como ves que hay muchos, todos los equipos son parejos, o sea, no hay, en los resultados se ve plasmado, que no hay por mucha diferencia los partidos de goles, entonces por ahí es muy complicado ir y salir y ganar. Obviamente que los equipos salen, se preparan de la mejor forma, pero bueno, ojalá en esta oportunidad Esquina pueda ser, pueda traer un premio, que te digo que es bienvenido sea y por ahí se necesita un estímulo, uno mismo en la asociación para decir, bueno, fuimos campeón en tal categoría. Bueno Eduardo, muchísimas gracias por la nota y por supuesto, descontamos el éxito que va a tener este torneo provincial. Sí, también déjame agradecer a la ciudad de Mercedes que siempre también ya ha organizado en este año el Club S20, así que sabemos que siempre está a la altura de las circunstancias y bueno, desearle a todos, a todos los equipos, a los 16 equipos que van a competir lo mejor, sabemos que siempre estos tipos de campeonatos llevan mucha gente, muchas convocatorias y bueno, lo importante te vuelvo a decir, más allá del resultado, que puedan ir a competir, que se puedan rozar con otros chicos, que se puedan conocer y bueno, de eso se trata este deporte y obviamente si podemos ganar, mejor.